¿Cuál es el título de Juárez? ¿Cuál es el título de Juárez? ¿Cuál es el título de Juárez? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título de Juárez? 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 Ok, vamos a poner ejemplos de Juárez? ¿Cuál es el título 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 de Juárez? Y mañana puedes estar en China, ¿no? Sin ningún problema. Ok, todas estas estructuras de cómo plantear un aeropuerto, qué rutas deberían de seguir cada una de, por ejemplo, rutas locales, rutas internacionales, rutas comerciales. En la actualidad ya es un problema muy complicado. Bueno, la Ciudad de México tiene ese problema, ¿no? Nosotros mismos ayer tuvimos que esperar 40 minutos más para salir de la Ciudad de México porque, bueno, ustedes conocen el frente frío y además la ciudad tenía un problema de lluvia y entonces uno de los aviones se quedó atorado. Y ustedes saben que el error se va propagando en ese aspecto, ¿no? Bueno, saber dónde debería estar un aeropuerto, cuáles serían las rutas en el espacio que supuestamente no deberían de colapsar. Pues, a pesar de que había análisis previos de eso, en la actualidad todos se han visto arrebasados. Los aeropuertos en Estados Unidos son inmensos. En Europa hay aeropuertos muy precisos como el de Amsterdam, como el Heathrow de Londres y son aeropuertos inmensos que dan una facilidad de resolver un poco de esta demanda, ¿no? Bueno, tratar de explicar por qué este fenómeno ahora se da de esta manera pues no sale con una ecuación diferencial. Eso es muy claro, ¿sí? La otra. La movilidad de las personas a través de la historia. ¿Por qué la gente se concentra más en Londres y en París? Y no en otras regiones. Bueno, por ejemplo, en Francia hay grandes regiones donde está solo todo. Bueno, aquí en México pasa lo mismo, ¿no? Si nos alejamos un poquito de la ciudad principal, pues, ¿qué vas a ver? Nada. Bueno, pero ¿por qué la gente decide moverse hacia ciertos lugares? ¿Por qué la gente quiere concentrarse en la ciudad de Zacatecas? O en Fresnillo, por ejemplo. ¿Y por qué dices, bueno, no, no quiero eso, mejor quiero irme a la ciudad de México? Oye, pero está muy lleno y está muy violento y contaminado. No me importa, yo quiero ir. Entonces, esas cosas como que no son tan fáciles de ponderar. Pero sí hay un análisis en el mundo de por qué hay ciertas regiones que tuvieron esa demanda. Y, otra vez, bueno, hay muchos grados de libertad para establecer como que un modelo que te diga por qué la gente se está moviendo hacia esos espacios. Por supuesto, digo, seguramente ustedes pueden pensar varios de ellos, ¿no? La facilidad de tener agua, de acceder a ciertos recursos, de tener un área agrícola, pues, bastante sustentable. Y, bueno, pues, así podemos ir a problemas sociales. Por ejemplo, la comunicación entre ciudades, ¿no? Incluso la movilidad dentro de las mismas ciudades. En la actualidad ya podemos ver varios vías complejas dentro de ciertas ciudades. Incluso ciudades no tan grandes, ¿eh? Por ejemplo, Pachuca tiene un circuito de este nivel que, bueno, ¿cuánta gente vive en Pachuca? Como un millón, ¿no? Dos millones, algo así. No, menos. Bueno, ya soy como Peña Nieto, ¿no? O sea, tres. Entonces, la pregunta es, ¿realmente necesitas esta infraestructura? Digo, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Puebla, no, ya pusieron puentes por todos lados, ¿no? Y a un segundo piso que yo no sé para qué lo pusieron. Y, además, pusieron unos ángeles en la parte de una de las avenidas principales, que creo que esos ángeles no sé cuántos millones costaron. Y, además, bien feos, ¿no? Es la ciudad de Los Ángeles. Bueno, porque vas a… ¿a qué ciudad de Los Ángeles vas, muchacho? ¿A qué ciudad de Los Ángeles vas? ¿Puebla o Estados Unidos? Hay que especificar para dónde vas. Bueno, aquí una de las grandes cuestiones es si esas ciudades necesitan estas infraestructuras, ¿no? Es como poner un monoriel en Zacatecas. Pues, digo, es obvio que uno no lo necesita. Pero si llega alguien del gobierno y te dice, sí, para que la ciudad se vea más bonita y quitamos el teleférico y entonces traemos más turismo, pues, entonces puede ser que la gente se vea convencida por algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero esos grados de libertad, lo que quiero es que vayan pensando cómo modelar eso con una función matemática, ¿no? Bueno, estas cosas, varias de estas cosas no tienen sentido. Pero, bueno, en un país corrupto, pues, sí se puede, ¿no? Ahora, bueno, sí, eso es bastante, pues, eso es más difícil que entender un sistema complejo, ¿no? Ok, y regresando, por ejemplo, al problema de la urbanización. ¿Cómo es que las ciudades gradualmente, pues, por ejemplo, la Ciudad de México acaba de atravesar por un problema, que fue la falta de agua durante tres días, que además por el proceso de volver a suministrar el agua y que llegue a las casas y todo lo que sea, pues, eso tomó otros tres días. Ahora, ¿de dónde viene esa agua? Porque no, la Ciudad de México no tiene naturalmente un tránsito de agua, ¿se me explicó? Entonces, esa agua tiene que venir prácticamente de una costa. Y todo ese proceso, pues, son costos carísimos, elevados, ¿no? Entonces, ¿quién carajos pensó que la Ciudad de México tenía que crecer a ese nivel? Porque, bueno, tú puedes pensar en otras ciudades. Por ejemplo, Washington, pues, lo atraviesa un río, ¿no? Londres, pues, lo atraviesa un río. París, o sea, empiezas como que a decir, oye, pues, ¿no parece como que lógico que debería de haber algún suministro de recurso natural ahí? Digo, vamos a decir, no, ya nos la acabamos, ¿no? El agua de tus cocos. Entonces, lo que hicimos fue tapizar todo en la Ciudad de México. Entonces, cuando tiembla, pues, es ahí donde sentimos que eso no fue una buena idea, ¿sabes? Ok. Este es el mapa del metro, del sistema del metro de la Ciudad de México. Y este es el de Japón. La organización del metro de la Ciudad de México es un caos. Pero, ¿cómo puede ser un caos si son líneas unidireccionales? ¿Sí lo explico? Ahora, miren, en Japón, digo, Japón es una maravilla, es un país, este, yo sugiero que si piensan ir a Estados Unidos, no, devuelvan los boletos, vayan a Japón. Es un país maravilloso en varios sentidos. Y, bueno, aquí, por ejemplo, este mapa muestra lo que es el sistema del metro, además los trenes que conectan a las metrópolis o ciudades más cercanas y además también por aquí circulan los trenes de alta velocidad y los trenes que es de pura carga. Todos ellos tienen que estar sincronizados aquí porque muchos de esos trenes corren sobre las mismas vías. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy padre, tuvimos que viajar de Hiroshima a Kyoto y lo más práctico es, toma el tren vale y ya estás ahí en dos horas, ¿no? Pero el profesor que estaba ahí me dijo, oye, pues si quieres vamos por la vía barata, ¿no? O sea, por el camión y luego el PCero y luego otra vez el camión, pero en trenes, ¿no? Y yo dije, bueno, pues va, pues hay que vivir la experiencia, ¿no? Y fue una cosa, tú te bajabas, tenías tres minutos para llegar y ¡a correr! Entonces llegabas a la estación y los alemanes dicen que son muy precisos y los suizos, pero indudablemente los japoneses son la ley en esa de la puntualidad, ¿no? Bueno, así llegamos con demoras nada más de uno a dos minutos por cada transbordo de los trenes. Así llegamos a Kyoto. Entonces, pues yo estaba sorprendido por todo, ¿no? Y aquí viene una de las partes que quiero tocar particularmente. Yo lo que pensé es, dije, no, pues como en el metro de la Ciudad de México debe de haber una máquina central que está organizando todo, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo se organizan los semáforos? Se supone que hay una secuencia que te dice, vas a cruzar Zacatecas a las 12 del día así, sin pararte una sola vez. ¿Eso es verdad o no, muchachos? ¿Es verdad o no? Digo, ya sé que no tienen coche, pero en bici han cruzado o no, chicos. ¿No? Bueno, supone que en San Francisco sí, pues, en teoría, entrando por el Golden State, puedes atravesar la ciudad sin pararte. Se supone. En la Ciudad de México puedes hacer eso como a las 5 y media de la mañana, ¿no? Por la avenida de Lázaro Cárdenas. Se supone que puedes cruzar. Obviamente no hay coches, pero a lo que me refiero es que hay una ola verde de semáforos que hacen que no te pares. Además, por seguridad no hay que pararse, ¿no? A esa hora de la madrugada, ¿no? Bueno. Entonces, a mí lo que me sorprendió es cómo es que todos los trenes seguían tiempos muy exactos, ¿no? Y cuando yo le hacía esta pregunta al profesor, él me decía, no, es que aquí en Japón no hay un proceso central. O sea, lo que tienes es una región. Y esa región sí tiene que estar controlada. Después, la otra partición, que está conectada a la otra, tiene que estar sincronizada. Pero están sincronizadas por concatenaciones, no por un sistema global. Entonces, esto nos lleva a procesos que no están centralizados. que ya nos va a encaminar a lo que queremos ver. Bueno. ¿Por qué voy a utilizar la teoría de autómatas celulares? Porque son simples, son fáciles de implementar. Y esto nos lleva casi de manera inherente a problemas que podemos ver en la naturaleza, a problemas de computación, que nos va a llevar a problemas de automatización, caos y complejidad. Ese es el caminito que queremos ver. Bueno, de manera general, los sistemas caóticos fue una evolución de la física en el sentido de entender por qué ciertos procesos naturales se comportan de una manera. Y estas propiedades, vamos a decir, yo tengo un sistema y el sistema se perturba por condiciones relativamente pequeñas y entonces la dinámica del sistema me cambia. Lo que quiero entender es por qué esa pequeña perturbación hizo que se afectara a todo el sistema. Pueden pensar, por ejemplo, esto en un sistema biológico. Si alguien está tosiendo y te cae un pedazo de saliva en la mano, resulta que esas bacterias rápidamente intervienen en todo tu sistema inmunológico. y pues ya mañana pues ya no puedes venir a la escuela. La otra es... Ok, puede ser. La otra es... Pues dice que debe de haber aleatoriedad en el sistema. Otra vez podemos tomar el mismo caso. Cuando quiero enfermarme, pues no me enfermo. Y cuando no me quiero enfermar, vas, resulta que te enfermas. Entonces, este factor de aleatoriedad se vuelve importante dentro del sistema. Y bueno, ya siendo más exactos, pues debería de haber una cierta oscilación en las topologías dinámicas de los sistemas y ver si hay una cierta densidad dentro del sistema. Si yo veo este tipo de comportamientos, entonces quizás podría entender estas situaciones. Ok. ¿Qué pasa con los sistemas complejos? Los sistemas complejos dicen que son una nueva ciencia. De hecho, en el mundo ya pueden ver varios centros de investigación, institutos que les van a dar sus maestrías y doctorados en esta área. Sin embargo, pues habría que buscar un poco en la historia y habría que remontarnos a tiempos de la posguerra. En Estados Unidos ya se realizaban una serie de reuniones con eminencias en el campo de todas las ciencias y ya se contemplaban los problemas que ahora se conocen como sistemas complejos. Aquí, bueno, podemos ver rápidamente algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es computación? ¿Qué es información? Porque en aquel entonces la primera computadora ya se había construido. De hecho, fue muy útil para ciertos cálculos en la construcción de ciertos misiles y evidentemente descomponer sistemas criptográficos en Europa. También ya se preguntaba qué relación había, por ejemplo, entre los organismos vivos. Y no estamos hablando no personas, sino organismos. ¿Cómo relacionar esto con sistemas mecánicos? O sea, ya vi parte de estos problemas, pero ¿cómo los puede encajonar a ciertos sistemas? Y después, ya se planteaba la pregunta de, pues, ¿qué era un sistema complejo? ¿Cómo podíamos tratar de conceptualizar un sistema complejo? Bueno, podemos decir a grosso modo que un sistema complejo, pues, es un grupo de entidades primitivas que interactuando, pues, dan origen a todo el sistema. Ahora, ¿qué es lo fuerte aquí, muchachos? Lo fuerte en esto es que los elementos mínimos de ese sistema, pues, no son complejos, o sea, son simples. Ahora, aquí lo interesante es cómo interactúan estos elementos, o sea, ¿qué función matemática es la que hace que representen un cierto fenómeno? y esto nos va a llevar, por ejemplo, a comportamientos globales o comportamientos emergentes. Eso quiere decir que hay fenómenos en la naturaleza y en el mundo, en el universo, perdón, que nosotros no podemos predecir entendiendo el sistema. Aquí les voy a poner un ejemplo más directo. Si tú tienes una hormiga y la empiezas a, bueno, la confinas en una pecera, ¿qué va a hacer la hormiga? No mucho. Bueno, va a intentar salir, obviamente, pero, ¿qué otra actividad va a hacer? Va a explorar y conocer y todo, ¿no? Si tú metes 50 hormigas, una probabilidad es que construyan un puente para salir. Ahora, vamos a decir, biológicamente, sí ya sé que la hormiga tiene ciertas características, propiedades y bla, bla, bla. Lo que yo no puedo sacar tan fácil de ahí es cómo es que las hormigas se organizaron y tomaron la decisión para construir ese puente. Eso ya no lo puedo sacar de un estudio biológico. ¿Sabe? Ok, bueno, entonces, hay un número de propiedades dentro de estos sistemas que a través de los años se han desarrollado. Ok, ¿alguien conoce a Stephen Wolfram? ¿Les suena ese nombre? De hecho, él hizo un software que se llama Matemática. ¿Han usado Matemática? ¿Sí? Bueno, alguna cosa como MATLAB parecida, ¿no? Y en la actualidad él tiene un proyecto muy interesante en internet que se llama el Wolfram Alpha, que ahí todo el mundo hace sus tareas, ¿no? Te dejan algo y ahí lo pones. Bueno, este cuente es considerado uno de los últimos genios en Estados Unidos. Obtuvo su doctorado a los 20 años en el Instituto de California, Caltech. Y, bueno, sin duda es uno de los investigadores más importantes y relevantes en el área de sistemas caóticos y complejos. Él publicó en el 2002 un libro que es una Biblia netamente que se llama Un nuevo tipo de ciencia. Ahora, este libro fue muy criticado en varios sentidos porque pues a qué le vas a llamar un nuevo tipo de ciencia. Es diferente a la física, a las matemáticas, a la computación o esas cosas. De hecho, lo que ustedes ven aquí en esta franja que se ve amarilla, es una proyección de un automata celular. Pero este automata celular es muy particular, por eso lo escogieron. Porque este automata celular puede simular una computadora. Y lo que está diciendo esto, o la consecuencia de este resultado que es el más importante del libro, es que entonces un sistema complejo puede simular una computadora. Y si tú puedes simular una computadora, entonces cualquier problema que puedes expresar en la computadora, lo puedes meter ahí. Pero aquí estamos hablando de otro nivel de computación, que es un nivel de computación celular, molecular, que no es lo que nosotros tenemos en la actualidad. Bueno, entonces, él habló y dice que los sistemas complejos son computacionalmente universales. Eso es muy importante para el área porque eso le va a dar un poder de aplicaciones prácticamente de lo que ustedes conocen. A la vez dice que cualquier sistema dinámico se divide en cuatro clases, que son uniformes, periódicos, caóticos y complejos. Él dice que todos los sistemas caben en esas clases. Bueno, esta clasificación por años pues no se ha podido demostrar que efectivamente es así, como otras clasificaciones que existen en matemáticas. De hecho, hay una conjetura que dice que esta clasificación no se puede hacer. Entonces, ustedes están en esta generación de investigadores que pues aquí hay un campo virgen y muy grande para determinar si es que esta conjetura es verdad o no. Bueno, y en el libro, que eso sí es, bueno, entre muchos resultados fuertes del libro, él dice que hay un experimento crucial en todo el universo de esas cosas. Y esto, él conjetura y dice que los programas simples pueden reconstruir el universo. Que es el principio de un sistema complejo o de un sistema caótico. O sea, lo que está diciendo él, vamos a ponerlo en términos de matemáticas, lo que él dice es que no necesitas una ecuación diferencial para entender el universo. Lo que dice es que la función matemática es más simple y por lo tanto la suma de esas funciones van a darte el sistema complejo. Eso es lo que él dice, ¿no? Ok. Entonces, un automata celular es un sistema dinámico, tenemos un alfabeto, tenemos una función que tiene que relacionar cada uno de los elementos del alfabeto dentro de un espacio y eso va a ser la función local del sistema, que es una relación muy simple de elementos nada más. Tenemos que establecer una condición inicial del sistema para ver cómo va a trabajar y entonces pues podemos empezar a explorar estos universos. Bueno, dentro de las dinámicas de los autómatas y poniéndolo en términos de la clasificación de Wolfram, dice que hay universos que son triviales, o sea, tú aplicas la función y el resultado es de volar a una constante y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Después dice que puedes entrar a sistemas periódicos, vamos a pensar en un ejemplo de un sistema periódico, el sistema solar, ¿no? Ahí ya sabemos que las órbitas tienen un periodo, de hecho, pues la Tierra, por eso tenemos nuestros cambios estacionales y todo el sistema está bien definido, ¿no? Aunque eso no me permite entender por qué en la Tierra hay vida y en nosotros no hay nada, ¿no? Ok, después dice que hay otro conjunto que implica los sistemas caóticos y la conjetura que hay es que los sistemas complejos contienen a todos, entonces, de alguna manera el conjunto uno y dos parece que se puede cerrar bajo alguna composición matemática, el problema real está con los caóticos en los complejos, porque no está muy claro el umbral de cuando tú puedes hablar de un sistema caótico o un sistema complejo o, por ejemplo, de un sistema caótico que tan caótico es. Entonces, quizás podríamos refinar un poco la clasificación, hablar de sistemas periódicos o pseudo-periódicos, que lo que dice es que estadísticamente el sistema se está repitiendo pero no es exactamente el mismo. No sé si me explico con esto. ¿Sí o no, chicos? Les voy a poner otra vez un caso sencillo con el caso de las hormigas, ¿no? Tú tienes 100 hormigas distribuidas en una pecera. Lo que puede ser es que las hormigas pues se estén transportando algo, pero cuando tomas una foto del estado donde ya transportaron una cosa y va a la siguiente, son las mismas hormigas, pero no están exactamente en la misma posición. A eso se refiere esto, ¿sale? Bueno, ahora, si nos metemos al caso del caos, en la actualidad dice que puedes encontrar un sistema débilmente caótico. Uno que dice que es caótico y el otro que es fuertemente caótico. Por ejemplo, en mi experiencia en Zacatecas, algunas horas, uno de sus maestros me dijo no, es que el centro está muy complicado, ¿no? Es un caos. Entonces, yo dije, no, pues yo vengo bien contento porque pues caótico la ciudad de México, ¿no? Entonces, aunque me tarde en pasar por el centro de Zacatecas, disfruto la panorámica y todo, ¿no? Y aún así, o sea, tú te metes a la ciudad de México y te vas a la ciudad de Beijing y es una cosa tremenda, ¿no? Beijing. Pekín. Sí, y vaya, Colombia tiene sus propios problemas, ¿no? Pero, ok, entonces, aquí el problema otra vez. Bueno, aquí le vas a llamar fuertemente caótico, ¿no? Porque así podemos ir escalando a otros casos y esto pasa, es lo mismo con los sistemas complejos. Estos son casos particulares de lo que Wolfram trata de explicar, ¿no? Con los modelos de automata celulares. Aquí tenemos un automata celular de una dimensión que lo que dice no importa cuál es la distribución aleatoria con la que arrancas el sistema siempre va a caer a un solo estado. O sea, el punto de atracción es único y no hay nada que hacer, o sea, realmente no hay dinámica en el espacio, ¿no? Los sistemas periódicos, lo que yo espero es que lleguen en un momento a oscilar. O sea, por muchas transformaciones que hayan aquí, va a llegar un momento después de mucho tiempo que se va a estar repitiendo, o sea, se va a hacer periódico esto. Un sistema caótico es más complicado en el sentido de que yo no podría como que tratar de inferir qué información es la que se está dando aquí y además si hay un cierto orden dentro del espacio dinámico. Actualmente hablar de un sistema complejo es un poco más difícil en el sentido es que estos espacios pueden contener todas las clases. Si ustedes se fijan hay regiones donde no hay nada. Esa es la clase 1. Hay regiones donde la información se mantiene estática que es la clase 2. Hay regiones no definidas que serían la clase 3 pero el problema también aquí es que emergen funciones que estas salen del universo y pueden interactuar con cualquier otra parte del universo. Miren ahorita les voy a enseñar uno. Aquí hay dos ¿ya los vieron? Este esto ok estos se conocen como partículas en la teoría de automatas. Ahora estas partículas de hecho en los 90's dieron origen a lo que ustedes conocen ahora como el concepto de vida artificial. porque esto es un universo muchachos esto es un universo propio con su física propia entonces habría que entender este universo y controlarlo y si somos capaces de eso entonces podríamos extrapolar un poco de esa física a nuestro universo ¿sabe? pero este es solamente un ejemplo de lo que un automata solar puede hacer en el sentido de lo que es un sistema complejo. Bueno entonces pues hay herramientas estadísticas que nos permiten decir bueno si calculo una función de identidad y la función de identidad tiene una una distribución conocida pues entonces puedo decir si el sistema es caótico o complejo. por ejemplo ustedes pueden diferenciar entre la campana de Gauss y un factorial ¿no? si lo pueden hacer porque simplemente lo que hacen es graficar la función o una parábola por ejemplo ¿no? entonces eso es lo que quisiéramos hacer con estos sistemas tener una función una distribución que me diga este es caótico este es complejo y este es trivial esta es una propuesta que sacaron dos franceses que dice que a través de la teoría del campo promedio la existencia de puntos fijos en el polinomio que describe ese sistema debería de darme la característica o la clase de cada sistema ahora estos sistemas por supuesto que han funcionado muy bien vienen desde los 90 pero desgraciadamente han existido contraejemplos que dice que no siempre cumple la regla y ya sabes que si no cumple la regla pues ya no sirve ok vamos a estudiar un caso vamos a ver un caso particular que es con el automata que vieron el del sistema complejo que se llama el juego de la vida y uno en una dimensión que es la regla 22 se supone que estos autómatas tienen las mismas propiedades particulares si yo he hecho andar este automata lo que voy a ver es un fractal que es ustedes pueden ver esto como el triángulo de Shanspinsky por ejemplo y el asunto es que cuando la interacción de toda la información que se está dando encuentra los límites del universo pues esto explota en caos no hay una manera de controlarlo por supuesto que en un sistema caótico pues hay funciones que nos permitirían determinar que ese caos si tiene un orden digo no importa que tan complicado sea pero se supone que si hay una manera de llegar ahí en el caso del juego de la vida no hay función para tratar de encontrar esta misma información dentro de este sistema ok entonces ¿qué podemos hacer? bueno la teoría del campo promedio nos dice que este sistema es caótico porque existe un punto fijo inestable y este polinomio lo que nos está diciendo es que hay dos puntos fijos una combinación de un punto fijo estable y uno inestable lo que dice a priori es que la 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 coexistencia de esas dos densidades en el universo parece que darían un origen a comportamiento complejo eso es lo que lo que refleja esto bueno en computación lo que hacemos o lo que estamos tratando de hacer es meter sistemas determinísticos o sea que si nos diga exactamente qué es lo que está pasando ahí entonces podemos usar teoría de grafos para construir autómatas y que el grafo me diga exactamente qué es lo que está en el universo es más tiene un grado de complejidad porque el grafo lo que hace es calcular todas las combinaciones posibles de la función del autómata celular en este caso y él lo que tiene que mostrarnos son todas las rutas posibles o combinaciones posibles donde yo puedo construir cadenas con este sistema con su alfabeto entonces cuando yo hago esa construcción lo que obtengo es un grafo donde las aristas son un estado del sistema perdón los nodos son un estado del sistema y la arista es un elemento del alfabeto del sistema entonces con esto lo que puedo hacer es construir un diagrama que lo que me diga es cómo se van a interconectar todos los estados del universo si puedo hacer eso entonces puedo sacar una cadena donde esa cadena se transforma en una condición inicial del sistema la echo andar en el automata y entonces tendría un control exacto de qué es lo que yo espero cuando evolucione el sistema ok bueno si empiezo a incrementar la longitud de las cadenas el problema es que estos diagramas crecen exponencialmente y computacionalmente pues también son muy caros porque las combinaciones de las cadenas que yo tendría que codificar aquí y que tendría que sacar por los ciclos de los diagramas pues ya se vuelve un problema no tratable ¿sabe? o sea a lo mejor computacionalmente puedo calcular el diagrama utilizando una super máquina y todo lo demás pero el problema es que ya que lo tenga calculado ¿cómo lo leo? porque son millones de millones de nodos o sea a lo mejor aquí pues separé este diagrama y este pero y lo demás no iba a acabar entonces lo dejé así ¿verdad? sin embargo con esto lo que sí puedo hacer es sacar ecuaciones ecuaciones simbólicas donde estas ecuaciones simbólicas pues son un fragmento de los diagramas y como estas funciones me van a dar cadenas de manera infinita entonces puedo calcular muchas de esas cadenas aquí el asunto es que este es un problema de infinitus entonces tampoco podría calcular todas las ecuaciones todas las cadenas de este universo pero sí puedo hacer otro programa que se meta a la ecuación y que me vaya construyendo cadenas de manera sistemática y ahí podría hacer varios experimentos en la computadora para ver qué va a pasar con esto hay otra herramienta que viene de la teoría del caos que se le llaman los diagramas de atracción estos diagramas de atracción lo que hacen es dice ah tomas una instancia del universo y dices cuál es el siguiente estado de ese universo después sacas la otra instancia y así vas calculando todos los tiempos ¿no? de manera sucesiva de manera que tú vas a tener una relación del universo de manera global ¿a qué se refiere con esto muchachos? lo que dice es en este momento este auditorio tiene una configuración ¿no? podemos tomar una foto de hecho me espero un segundo y tomo otra foto ahí tengo dos instancias de este universo pero si yo hago un análisis de la foto lo que va a decir es que la primera foto no es igual a la segunda ¿por qué? ¿mandé? ¿pero por qué se alteró? ¿mandé? claro si alguien se acostó pues ya exactamente ya me cambió el sistema ¿no? si alguien se está tomando el café también si alguien parpadeó y si alguien respiró ya es otra parte del universo ¿si me explico? ¿por qué? porque esa información digital en la foto me cambia todo ¿no? ok entonces esto es lo que hacen estos diagramas van capturando cada instancia del universo ¿no? ahora dice que si el diagrama es altamente denso y tiene un cierto nivel entonces puede ser caótico pero si dice que la 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 historia del atractor tiene una cierta longitud entonces puede ser que sea de comportamiento complejo ¿no? vamos a hacer cálculos con un autómetro celular es fácil porque lo que tengo que hacer es definir una cadena de cierta longitud y es un problema combinatorio muchachos saca todas las cadenas de esa longitud ¿no? voy calculando con respecto a la regla y puede por ejemplo cada punto es una configuración del sistema de lo que comentábamos hace rato si este se conecta a este punto lo que está diciendo es que este fue el pasado y este es el futuro y al final este atractor es donde va a recaer toda la dinámica del sistema como el sistema solar por ejemplo o una galaxia incluso si calculo todos los nodos posibles y conecto todos ellos voy a encontrar atractores de diferente topología y además los conjuntos solución van a cambiar aunque eventualmente lo que yo espero es que lleguen a este punto atractor ahora esto se supone que no importa qué sistema estés viendo se supone que todos los sistemas tienen que llegar a un punto atractor si la gente vive cuál es el punto atractor la muerte y ya no hay regreso o sea una vez que llegaste a ese conjunto no hay solución pero una vez que llegaste a ese punto ya no hay regreso así lo dicen que conceptualizar entonces para cualquier proceso en la física en el universo está la conjetura que todo tiende a un atractor vamos a ponerlo en otro contexto muchachos tenemos tenemos la tierra se supone que bueno nosotros no somos nada en la tierra ni en el universo pero pues tenemos un límite en la fuente de energía que mantiene estable el sistema solar que va a pasar cuando esa fuente de energía se agote que va a pasar chicos pues a volar todo no ahora pero parece que todavía no pero parece que tenemos los conocimientos para salir del sistema solar no a Marte del sistema solar buscar un planeta que pues nos dé chance de vivir no pero eso no es la solución muchachos ¿por qué? no tú ten esperanzas que lo vas a encontrar muchachos la esperanza muere al último ¿no? lo que puedes hacer es buscar otro sistema solar cercano con esas capacidades pero eso no nos garantiza nada muchachos no porque nuestra el sistema solar donde está alojado el nuestro que es en una galaxia la Vía Láctea va a coleccionar con otra galaxia exactamente entonces eso no va a resolver el problema muchachos hay que salir de la galaxia no del universo no sabemos dónde está el límite en teoría se supone que sigue en franca expansión y además si sales a la nada ¿qué hay ahí muchacho? ¿para qué vas a ir ahí? ¿no? bueno esto nada más es para que tomen una reflexión de su vida muchachos hagan algo útil por favor ¿sale? ok uno de nuestros últimos resultados publicado el año pasado fue calcular un diagrama de longitud 31 aquí ya estamos alcanzando los límites de una máquina este diagrama tiene 54 millones de nodos o 54 millones de instancias de su universo y sin embargo podemos ver que no importa las instancias del universo parece que todo tiene que converger efectivamente a un atractor ¿no? y en este caso esta herramienta es tan poderosa y bueno a mí me encanta porque aquí la complejidad es más evidente si tú ves un sistema caótico como los árboles pasados muchos de esos árboles son simétricos porque son altamente densos y un sistema caótico sí tiene un orden a pesar de lo que dice el caos ¿se me explicó? pero un sistema complejo no y el árbol muestra claramente cómo es que la historia de las instancias del universo ninguna es simétrica entonces hay una alta probabilidad de que este sistema tenga patrones que emergen en el sistema ahora el problema con esto es que esos patrones no pueden emerger por un conocimiento previo o sea por muy claro que tú tengas el conocimiento de esa función no puedes predecir lo que va a producir es el caso de las hormigas ¿si me explico? o sea puedes estudiar 10 años de hormiga y ya te la sabes de memoria y todo pero no puedes saber por qué construyó el puente ¿si? bueno pero son herramientas muy útiles aquí tenemos una familia de diferentes árboles para una para una cadena propuesta de longitud 20 y lo que dice la física es que no todo puede ser atractor o sea que todo converja a un solo punto dice que hay sistemas que no son así y un ejemplo de ello pues es por ejemplo el atractor de Lorenz dice que puedo llegar a un punto atractor y hay una probabilidad de que salga de ese punto atractor y vaya a otro y luego dice que hay una probabilidad de que salga de ese y regrese al primero un ejemplo de esto en el universo si se da muchachos con los cometas se supone que por ejemplo nuestro sistema solar tiene un punto de referencia que captura todo que es el sol pero un cometa puede meterse a ese sistema de atracción y darle la vuelta y seguir quién sabe a dónde ahora quién sabe a dónde da la vuelta ese cometa no es tan bien conocido si me explico no es medible pero lo que sí es muy probable es que llega a otro punto atractor que hace que vuelva a dar la vuelta y exactamente vuelva a cumplir su ciclo porque ese cometa tiene un periodo como de 100 años para verlo creo que ustedes llegaron a verlo no tiene mucho que yo recuerdo que estás en un periodo de 10 años creo que llegó a pasar el asunto si lo vieron ya no lo van a ver muchachos porque no van a llegar a esa cantidad de años no yo lo dudo fuertemente entonces bueno el siguiente nivel aquí es interconectar los nodos o sea pero ahora ya no ya no lo vean solamente como un árbol de atracciones ahora queremos ver un metadiagrama que lo que haga es cómo puedo pasar de un atractor al otro precisamente viendo las propiedades de las cadenas de los atractores entonces con eso puedo construir diagramas que me dan precisamente esta oscilación entre los atractores y ahora puedo calcular un diagrama de atractores o sea un diagrama de diagramas lo cual también debería de ofrecer mi información como un sistema caótico complejo aquí tenemos un ejemplo dinámico espacial donde el sistema es caótico empieza a propagarse en el universo pero después de un número de pasos pues el sistema se se autoorganiza se ordena y estos patrones se mantienen estables pues ya todo el tiempo esto es un ejemplo de cómo en dos dimensiones el sistema llega precisamente a esos puntos de atracción o puntos soluciones bueno esto nada más era para ilustrar la construcción de los triángulos de Sharfinsky en dos dimensiones nada más que estos viajan en direcciones opuestas y hay un momento donde la propagación del triángulo superior con el inferior coaliciona y lo que uno esperaría es que hubiera una autoorganización de los triángulos pero en realidad lo que pasa es que se empieza a descomponer en caos y va perdiendo cualquier información ahí bueno ¿qué hemos hecho con estos sistemas? particularmente hemos manejado algunos proyectos ahora algunos van relacionados a inteligencia artificial problemas de se me fue la traducción enjambres ¿no? del enjambres ¿cómo puedes resolver ahora esos problemas como por ejemplo si tuvieras un ejército de hormigas formación de patrones y modelos de computación no convencionales bueno un proyecto que trabajaron mis estudiantes allá construimos unos robots más o menos del tamaño de una moneda de 10 pesos y estos robots son manipulados a través de una función de un sistema caótico complejo lo que hicimos fue proyectarlos a miles de robots y ver cómo es que ellos pueden dar solución para un fenómeno particular en este caso lo que hacen es simular el fenómeno de la propagación de onda en un espacio y cómo es que la onda está manejada por la densidad de los robots entonces si tú tienes una masa de estos robots el fenómeno que te va a dar es precisamente cómo se desplaza esta onda en el espacio cómo lo podríamos ver esto por ejemplo aquí si yo veo yo quiero ver cómo se da la dinámica de los estudiantes en la escuela de Zacatecas en la universidad de Zacatecas si yo estoy aquí parado no voy a entender mucho del sistema lo que tendría que hacer es echar un drone que esté fotografiando toda el área y entonces ahí sí podré ver la dinámica de toda la población de estudiantes que es obvio que desde mi perspectiva aquí no voy a ver prácticamente casi nada entonces eso es lo que pasa precisamente con estos problemas en la actualidad un proyecto que está a punto de salir pues a presentarlo a Japón hemos programado robots que igual siguiendo precisamente el concepto que decía Wolfram yo no quiero que el robot sea un humanoide que me va a saludar y me va a servir café y todo eso lo que quiero es que el robot sea capaz de encontrar la salida a un laberinto pero bueno típicamente esto se hace con un algoritmo genético y entonces el algoritmo va creciendo y va siendo una base de datos tremenda para pues que me dé todo el espacio de soluciones este robot está programado con reglas simples son 16 reglas las que están metidas en el robot si tú lo cuantificas pues eso no es nada es un número en factor del 2 y lo que hace es efectivamente encontrar la trayectoria es como la hormiga el robot no necesita más conocimiento además no necesita almacenar datos para hacer el recorrido porque por esas reglas básicas lo puede hacer esto es una prueba de lo que Wolfgang dice o sea la función matemática que está aquí es muy simple no necesito una red neuronal que me dé la solución de la trayectoria otra cosa es si por supuesto si es la óptima eso es otro asunto porque igual a lo mejor este cuate si se tarda mucho ¿no? no digo en realidad está recorriendo todo pero si yo le pongo una entrada y salida pues va a cerro sin ningún problema ¿no? ¿por qué? por ejemplo en varios robots que se han hecho en este campo pues sí tienen que calcular todas las rutas posibles que es un problema que crece de manera exponencial es un autómata de hecho el que calcula todo eso y va discriminando rutas y tiene que tener una adaptación de un conjunto de soluciones después para saber qué decisión tiene que tomar bueno este no hace nada de eso nada más ejecuta la regla y punto se acabó eso es todo y bueno para nosotros es muy interesante en otras aplicaciones que vamos a tener de hecho yo espero compartirlo con sus profesores de aquí de la carrera pero el próximo mes vamos a a liberar una primera versión de un robot que está basado en funciones de sistemas complejos para vigilar el politécnico o sea las escuelas o sea el robot va a ir caminando por los pasillos y tiene que ver que el maestro esté dando la clase y que los alumnos estén ahí ¿se me explicó? ahora el robot no va a acusarlos nada más va a tomar una foto de ese momento y pues obviamente va a haber un sistema que va a vigilar todo eso ¿no? ahora ¿cuál ¿cuál se imaginan que es el problema ahí muchachos? no ¿cuál se imaginan que es? a ver piensen chicos rápido ¿qué se imaginan que sería el problema de que haga bien la vigilancia? ¿qué se imaginan chicos ahí? no eso es lo de menos ¿cómo? eso es más difícil que el robot ¿no? no lo que yo digo que mira un problema aquí que es directo es son las aquí las todas las clases ustedes ¿es hora y media los cursos? ok bueno entonces pon tú que es a las 8 ¿no? entonces lo que puedes saber es que el robot va a pasar a esa hora entonces vas y te sientas ¿no? ya te esperas y ya pues vámonos ¿se me explicó? entonces aquí el asunto es que eso se vuelve predecible se vuelve periódico se vuelve un punto de atracción lo que tú tendrías que ofrecer o bueno lo que nosotros estamos haciendo es que es hacer que el robot no tenga rutas predecibles exactamente como los prefectos exactamente muchacho muy bien muy bien tú sabes que el prefecto va a pasar 5 minutos después este de la clase y vámonos ya ahí ya no hay nada que hacer ¿sí me explicó? entonces este o te vuelves amigo del prefecto esas son las únicas soluciones ahí ¿no? no con el robot no puedes hacer amistad muchacho ¿sí me explicó? bueno ahorita lo que ya hemos hecho es que sí efectivamente el robot ya puede establecer esas caminatas un poco como aleatorias y pues sí esperamos lanzar ya la la primera versión para el mes que viene bueno entonces ¿qué podemos concluir muchachos? bueno el caos pues tiene un grado de orden si hay manera de medirlo ¿el caos contiene elementos de complejidad? sí también nada más que la diferencia que hay entre el caos y la complejidad es que la complejidad es impredecible o sea tú no puedes determinar a través de las funciones bases lo que va a ser el sistema ¿sale? bueno el caos y la complejidad pueden servir para resolver ciertos problemas prácticos otra área muy importante que bueno nosotros atacamos muy fuerte es la parte de diseñar sistemas computables en estos medios no lineales que es por ejemplo ahí tengo un trabajo que hace siete años fue publicado en el Technology Review del MIT donde propusimos un modelo de cómo simular una computadora por choque de partículas en un colisionador virtual y bueno una parte importante de investigación es cómo es que el caos cabe dentro de los sistemas complejos esto está prácticamente limpio en varios sentidos y sin duda para muchos físicos es un campo que va a tomar muchos años de investigación y con muchas aplicaciones de hecho nosotros aquí tenemos nada más dos casos de cómo puedes aplicar estas herramientas y bueno hacerles una invitación chicos este bueno este es un laboratorio de ciencias de la computación varios investigadores del extranjero pues trabajan aquí aunque este lo tengo en Inglaterra pues prácticamente lo manejo desde México y actualmente en este año abrimos el laboratorio de robótica y vida artificial en el Politécnico y precisamente pues estamos ya trabajando sobre problemas de esta parte pero la estamos metiendo pues en robots de bajo costo digo hay que ser realistas no vamos a competir con Asimo y esas cosas tenemos que meter objetivos más claros para y alcanzables para nuestros estudiantes muchas gracias por su atención aplausos La declaración de todos los tipos de colores que no se proponen, ¿había el número de personas que no requieren reacciones en el mundo? ¿O es solamente el número de los pasos? ¿Es que la situación no es muy tractable? En teoría todos tienen que ir a un atractor, todos. De hecho, sí hay casos donde el puro nodo es el atractor, pero si tú encuentras eso, entonces encontraste la clase 1 de golf, que es la trivial. Ahora, fíjate, es una pregunta muy interesante. Con esto también puedes resolver, hay una propiedad muy importante en la física, es haberse un sistema irreversible. Esos árboles lo resuelven. Si todos los árboles que calculas son signos, ese sistema es reversible. No sé si ustedes hayan considerado la teoría que ustedes dicen que la cuestión es moderada a base de agentes. Es que es básicamente en modelos y en matemáticas lo que ustedes están haciendo es que va a ser con reglas simples, pero no conocieron a un agente en un medio. ¿Cuál es la interacción de la agente en un medio? ¿Cuál es la interacción entre agentes, etcétera? Porque eso es algo que apta en los circunstancias, porque es que va a ser más o menos para donde va, en términos de aplicación. Entonces, ¿ustedes han considerado primero un modelado automático y todo lo que tienen por vos? Eso depende. ¿Cuál es tu base teórica que estás tomando? Si tomas la que dice Wolfram, no. Vas en dirección opuesta. Porque lo que estás haciendo es acondicionar a la gente, al ambiente. Y Wolfram dice que eso no se hace. O sea, lo que él dice es que hay reglas en el universo de las matemáticas que hacen eso. Nada más que no hay conciencia de que lo está haciendo. Ahora, la teoría de la gente es un modelo más bien diferente. Sí, es muy buena, muy solicitada, práctica en la actualidad. Bueno, no en la actualidad. Su boom lo tuvo en los noventas, realmente. Y, de hecho, un automata es equivalente a un agente. Nada más que el agente es un sistema dinámico con restricciones. Porque él tiene su autonomía. O sea, es un modelo asíncrono. Los automatas son síncronos. Entonces, lo que hace la gente es que te baja la complejidad de la regla del automata. Eso es lo que hace, nada más. Porque si tú dices, no, yo creo que la gente, si ve otra gente que se lo coma, nada más tienes que decirle que haga eso y punto. Si quieres que haga otra acción, pues entonces ya le metes la otra regla. Entonces, los agentes son útiles para hacer sistemas ad hoc, a la medida. Pero eso es todo. Pero esos sistemas son totalmente equivalentes. Nada más que en el caso del automata celular el considerar todos los otros casos posibles. Yo voy a decir, para mi gusto personal, a mí me gusta más eso porque tengo un control del universo. La gente ignora muchas cosas dentro de ese universo. Nada más ve lo que tiene en su entorno y punto. Claro. Porque el equipaje ha modelado más de tiempo. Modelado más de tiempo. No sé si no sé si es correcto. Si es difícil trabajar en la organización. Pero el modelado de ese momento es que a partir de ese momento se trata de volver creando una realidad. O sea, hay errores simples, como tratar de moderar estos nuevos sensaciones. El universo, muchachos. Sí, sí, sí. Pero las únicas en el futuro. Y las aplicaciones más o menos, muchas más. Más bien, eso es un... Sí. Es que mira, te voy a decir por qué. El libro de Wolfram es... Yo digo que es una maravilla ese libro, pero... No toda la gente puede acceder a él. ¿Primero? No, digo, físicamente puedes acceder. Pero primero yo me refiero a Zafak la venta, ¿no? No, sí, pues yo voy a la biblioteca y ahí voy. ¿Para entenderlo, no? ¿Para entenderlo, no? ¿Puede ser por otro? No, mira. A lo que me refiero es que este... Primero el libro está escrito en matemática. Entonces, si no sabes matemática, ya te fregaste. Entonces, es una crítica de ese libro. Porque... Oye, sí, ya sé que... Pero, pues... Yo quiero ver el pseudocónigo, ¿no? Yo lo quiero reproducir, a lo mejor hasta lo quiero programar. No quiero usar la fuerza. Tu software, ¿por qué me obliga? ¿No? Es un negociazo. Es un negociazo eso, ¿no? Ok. Pasas por altos. Te pones a analizar la parte matemática y sacas el árbol. Lo que comentaba de la portada del libro. Ese automata solamente tiene ocho transformaciones en la función. Y ese automata es un universo así, en infinito. Es un sistema complejo. Y además, un investigador que trabajó con él, que ahora está en Zurich, en el ETH, él demostró que ese automata es computacionalmente universal. Con ese resultado, Wolfram dice que todo el universo es computacional. Desde un modelo de ocho simples relaciones. O sea, te da un resultado a cualquier magnitud que tú quieras pensar. Porque estás encontrando al automata más pequeño, en el orden matemático, que tiene esas capacidades. Entonces, parece que lo que él dice tiene sentido. Parece que, efectivamente, el universo es una composición de automata simples. Y que cuando se componen, te dan universos. De esta magnitud. Digo, explicar esa regla me tomaría una conferencia completa. Para ver todas sus propiedades particulares y todo. Pero, de hecho, la máquina trabaja sobre un espacio de más de tres millones de células. Y si tú metes agentes ahí, se van a perder completamente. Porque el automata ve todo el espacio. Entonces, de hecho, la máquina es una maravilla. O sea, si tú la ves trabajar, es una cosa maravillosa. O sea, como alguien en ocho años de su vida desarrolló esa máquina. Que, toda una historia con Wolfram. Porque este cuate lo publicó sin el permiso de Wolfram. Hagan de cuenta que era un estudiante de Wolfram. Él sacó el resultado y el público. Entonces, el maestro se enojó y lo demandó. Allá en Estados Unidos. Pero una demanda, tú sabes que allá, es tremenda. Pero, la comunidad científica dijo, no, este cuate no la debe. Es que esto es, mira. Es puro chisme todo esto, ¿no? Es que Wolfram, cuando se graduó en Caltech. Sí, es famoso por haberse graduado a los 20 años. Pero matemática fue desarrollada en Caltech. Entonces, por derechos de la universidad. Wolfram no tenía la autoridad de vender ese software. O tenía que compartirlo. Pero como lo hizo, dijo, no, pues es que aquí hay dinero y, mira, me quiero ir. Entonces, no le dio ningún crédito a Caltech. El fundó la compañía. Y entonces, Caltech se quedó con las manos vacías. Pero tú sabes que toda la karma se regresa. Entonces, vino este resultado muy bueno. Del libro. Que lo obtuvo ese estudiante. Pero él conoció gente de Caltech. Y entonces le dijeron, no, tú preséntalo. No dejas que este cuate te robe todo el crédito. Y entonces, en una conferencia en Santa Fe, en el 98, fue y lo presentó. Y, pues, todos estaban sorprendidos de cómo llegó a ese resultado. Porque además le tomó 8 años de su vida a este cuate. Bueno, el asunto es que, digo, sí, obviamente vio por la ley porque él tenía firmado un contrato. O sea, ahí no hay discusión. Lo que uno esperaba es que Wolfgang tuviera la ética de decir, oye, pues compartimos el resultado, ¿no? Entonces lo demandó y los amigos de Caltech dijo, no, vente para acá. Y que Caltech absorba la demanda y tómala, ¿no? Entonces ahí ya no pudo hacer, Wolfgang ya no pudo hacer nada legalmente contra este chavo. Pero las implicaciones, bueno, de hecho, ese resultado anterior a la computación tuvo otra repercusión. Porque la máquina computable que trabaja en ese automata es nueva en la rama de la ciencia de la computación. O sea, él tuvo que conceptualizar la máquina para echarla a andar en ese sistema dinámico. Ahora, eso tiene otra consecuencia muy grave. Porque lo que dice es que tú tienes que desarrollar un modelo físico o computable que se adapte a ese sistema. O sea, no todas las máquinas van a trabajar en la misma dinámica. Eso es lo que está demostrando él. Y con esa nueva máquina se pudieron, bueno, en el campo de la ciencia de la computación se pudieron descubrir nuevas máquinas universales pequeñas. Que en el universo de las máquinas universales tienen una repercusión. ¿Cuál es la máquina universal más pequeña? Sí. Sí, vamos. Exactamente, muchachos. Entonces, tienen mucho que hacer en el campo de la investigación, si es que quieren ir, ¿no? Otra pregunta. Sí, pregunta. Sí, pregunta. No, él, si te fijas, hace una lectura. Entonces, es un automata. Lo que él es, evalúa la combinación y toma la decisión. Eso es todo lo que hace. Él no tiene capacidad de otra cosa. O sea, él no sabe, de hecho, que ya pasó por ahí, por ejemplo. Él nada más sigue la regla. O sea, ya vi, está la pared aquí, está el espacio aquí, no hay otra cosa aquí, pum, aplico la regla. Y luego vuelvo a girar, veo, y vuelvo a aplicar la regla. O sea, eso lo va haciendo en cada periodo. Así hasta que haga toda la trayectoria. Ahora, lo fuerte aquí es que, o sea, esa función es muy simple, en realidad. Pero, otra vez, yendo un poco en el sentido de lo que Wolfgang argumenta, nosotros no diseñamos la función. O sea, tú tienes un universo de funciones que caben en esa combinación de 16 posibilidades. Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio sistemático, hicimos muchas pruebas con otras funciones y ya está nuestro sueño. Entonces, de hecho, comparto esto con ustedes, es un trabajo reciente. De hecho, esperamos publicarlo en el transcurso del siguiente año. Pero aquí mi objetivo son varios. O sea, primero, proyectar con los estudiantes que esos campos de investigación están ahí. y que los pueden hacer a este año. No necesariamente en un doctorado o en una maestría. De hecho, mis estudiantes van y presentan los trabajos. Entonces, y a pesar de que somos un país limitado en varios recursos, más o menos teniendo como que los objetivos claros, pueden acceder a esa parte. De hecho, en este momento tengo dos alumnos que van a ir a Japón para enero, porque ellos construyeron lo que es considerada ahorita la primera máquina de Turing robótica. Y pues son alumnos así de ingeniería. Entonces, esa máquina nos tomó como ocho meses construirla. Bueno, no sé si quieren verla. Uy, pero creo que no tengo internet. Déjenme ver si lo tengo en mis videos. ¿Sí agarra la red solitada? ¿Sí agarra la red? Gracias. Ah, ese no, ese no le hagan caso. Gracias. Bueno, fue construida también con colaboración de la Universidad de Inglaterra. De hecho simula una máquina universal. Los robots son estos cubos que están aquí. Cada cubo es un robot. Bueno, los robots no los hicimos, estos son de manufactura americana. Lo que tenemos que hacer es ver la configuración de la concatenación de los robots. Implementar la máquina de estados finitos. Y después utilizamos piezas Lego para implementar la cinta, que son ceros y unos. Y con un robot que lee si está el cubo o no, y otro robot que gira el brazo. Entonces, si está el cubo adelante es uno, si está desfasado es cero. La base del robot, que es la cinta, este... Por ejemplo, esto de aquí abajo, es cartulina negra pegada con Yurex. Y los cubos, pues son piezas de Lego. Pero igual pueden poner una cajita que sea más o menos de ese peso. De hecho, aquí el aspecto fuerte, este... Lego ya había desarrollado una máquina, de hecho. Nada más que esa máquina, pues tenía una problemática. Porque esa máquina, vamos a decir, no seguía el concepto natural de la máquina de Turing. De hecho, esa máquina fue creada en la celebración del bicentenario de la muerte de Turing. Y, pues, toda está construida con piezas Lego. O sea, esta máquina es mecánica. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la característica de esta máquina? Esta línea que ven aquí, es la cinta de escritura. O sea, la que aloja los ceros y unos. No me voy a poner en términos físicos, pero bueno. Si el pin está hacia arriba, es uno. Y si está hacia abajo, es cero. Entonces, lo que hace la máquina es que tiene una cámara que lee y detecta si lo que tiene es un uno o cero. Y depende de la regla de transformación. Entonces realiza el movimiento para cambiarlo. O dejarlo igual. Depende de qué es la acción que quiera hacer. Ahora, ¿por qué no sigue la física natural de la máquina de Turing? Porque el concepto original de la máquina es que tú tienes la cabeza de lectura y esta se va moviendo sobre una cinta infinita. Aquí no. La que se mueve es la cinta. Pero eso tiene una explicación. Si tú mueves la cabeza, hay un factor de ruido que va a ser que en cada proceso la cabeza pierda sincronización de donde está haciendo la lectura. Entonces, como ese error se propaga, a lo mejor después de cien iteraciones, pues ya se movió. Ya no va a ser tan fácil que te haga bien la operación. En el caso de la máquina que tenemos aquí, la que se mueve es la cabeza. Pero por ejemplo, aquí sí puedo decir que mis estudiantes, estuvimos viendo muchas veces cómo es no hacer que se moviera, pero se construyó un riel ahí atrás. Se le montaron llantas de lego y las amarramos, bueno, no las amarramos, sí, perdón. Las ensamblamos a los robots de llantas y con esto se fijó muy bien la... Sí. Entonces, bueno, nada más como experiencia, chicos. Y eso es para que ustedes también tomen su propia parte estimulante. Estimulante, ¿no? No importa realmente dónde estés, si en la Universidad de Pachuca o Zacatecas o en México. Es igual, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo quiero hacer un cálculo más largo con la cinta, pues agarro una mesa más grande y agarro más cubitos, ¿no? ¿Pero cuánto me puede costar eso? Que con la máquina de lego tengo que hacer más larga la cinta y meter más componentes, ¿no? Yo sí, son caros estos cubos, pero más o menos alcanzables. Entonces, ahorita en este momento, porque esta máquina la vimos a conocer en julio, allá en México, curiosamente nadie apeló a mis estudiantes, de hecho fueron a un evento ahí del mismo Politécnico y pues nadie les hizo caso. Qué raro. Entonces... No, porque hay una falta de valor al trabajo de los estudiantes también. Bueno, entonces lo que hicimos, ya estaba pensado, es que hay un evento en Japón que tiene 24 años de antigüedad, basado precisamente en robótica y vida artificial. Mandamos el artículo de la máquina y en cinco días fue aceptado el artículo. Entonces, digo, mis alumnos estaban bien contentos, obviamente yo también. Este... ¿Cuál es el problema ahora? No hay dinero. Exactamente. No hay dinero. Y ir a Japón a presentar el trabajo, porque además lo van a exponer, o sea, no lo van a presentar en cartel, sino que lo tienen que exponer. Y además les van a publicar el artículo en las memorias del evento. El promedio que hicimos una estimación van a ser como entre 70 mil y 80 mil pesos. Y ya. De ida y vuelta. Estos cuates no tienen de dónde sacar. Entonces metimos solicitudes a la dirección y dijeron, no, sí tienen permiso para ir y pues que les vaya bien, ¿no? Y el dinero, ¿qué onda, no? Bueno, todavía no tenemos respuesta de nada. Yo veo muy difícil las cosas, pero... también una alumna que fue a presentar un trabajo de autómatas precisamente en temas de complejidad en un evento muy fuerte que hubo en el verano aquí en el Instituto de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. De hecho, estuvo Wolfram ahí también. Una chica de su edad de ustedes, ¿eh? Fue a presentar el trabajo. Y sus papás vieron cómo, porque fue el mismo problema. Le aceptaron el trabajo, no había dinero. Los papás dijeron de dónde sacar el dinero, pero ahí ya fue a presentar el trabajo en julio, de hecho. Entonces, eh... Yo creo que es muy importante que... Ustedes que sean jóvenes, además, también, ya saben que hay problemas de todo tipo. Y nuestro país tiene muchas carencias en varios sentidos. Y yo digo que la más... la carencia más fuerte que hay es la que está aquí. Y yo sí creo que, independientemente de todo, muchachos, ustedes tienen que aprovechar todos los recursos que les dé la universidad. El hecho de estar aquí sentados en un auditorio que tiene butacas y un proyecto, ya es una cosa que deben de apreciar de otra manera, ¿eh? Porque eso... Tan solo la infraestructura sí, cualquier auditorio en Inglaterra está igual. Nada más, ¿no? Entonces, ojalá que esto haya sido algo para... pues impulsarlos en ese sentido. Yo no conocía a Alejandro hasta ahora, pero indudablemente uno conoce las... las fuertes problemáticas con las que los maestros también atraviesan aquí. Ellos tratan de luchar por todos los medios en conseguir recursos para ustedes. y desgraciadamente no se puede obtener en semanas o en meses, ¿no? Hay que batallar muchos años para lograr estas cosas, pero en México es el mismo problema. No crean que es muy diferente y muchos estudiantes tienen que batallar para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, yo deseo que ustedes sean una generación que también impulse mucho esta parte de la investigación. Y pues la cosa nada más es darle, muchachos. Eso es todo, dedicarle con seriedad al asunto. Muchas gracias. Gran Comisión Beng足. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aarias. Palabras. Abras.